El delegado de participación ciudadana, Francisco Cañestro, y María José Martín de Aro, delegada de ordenación del territorio, presentaban los nuevos jardines con los que cuenta la barriada del Fuerte, que han supuesto una inversión de casi 138.000 euros y cuya remodelación se ha efectuado con cargo a los fondos estatales de inversión local. El acondicionamiento de este espacio público ha sido realizado por la empresa rondeña Ojansa Construcciones y el periodo de ejecución ha sido de tres meses. Las actuaciones que estamos realizando en la zona de la barriada de la Dehesa y barriada del Fuerte Polígono Industrial. Concretamente ahora mismo estamos aquí en la calle Fernando de los Ríos, justo frente a la barriada del Fuerte. Va a ser la delegada de ordenación del territorio la que os va a contar más pormenorizadamente la actuación, la inversión que hemos hecho aquí y también en la calle Dolores y Barruri, pero yo quiero dar un repaso y adelantaros pues las obras que se están haciendo en la barriada de la Dehesa, que es uno de los barrios que más actuaciones se ha llevado, que más inversión se ha llevado en torno a los 900.000 euros y que está haciendo de cambiar pues todas las calles y las plazas de una de las barriadas más entrañables de Ronda como es la barriada de la Dehesa. Empezando, y lo saben perfectamente los vecinos que allí viven, empezando por el arreglo de la entrada a la propia barriada, todo lo que es la avenida de la Legión, que también es una de las principales entradas a la ciudad de Ronda. Hemos arreglado también todo lo que es la zona y el acerado de la calle Giner de los Ríos y de la calle Jimera del Ibar y una de las plazas que mejor ha quedado y que más nos gusta es la plaza que está para que todo el mundo se sitúe en la calle Jimera del Ibar, justo detrás de la gasolinera de la Dehesa. Esa plaza que además lleva un parque infantil que todavía queda por inaugurar pero que es una plaza que la asociación de vecinos de la zona, la asociación de vecinos de la Dehesa ha propuesto ya un nombre. Como todos ustedes saben, en el último consejo vecinal esta asociación propuso que esa plaza llevara el nombre de un conocido y querido doctor rondeño como fue el médico de Ronda Jesús Vázquez, un doctor que fue muy querido por todos los rondeños y especialmente por los vecinos de esa zona, pues por la atención siempre que dio con todo el cariño del mundo a las personas de esa barriada. Continuamos por la calle Villamartín, hemos hecho una actuación importante de acerado, también de alumbrado que en los últimos días pues ya se ha puesto en funcionamiento. Todo lo que es también el alumbrado del entorno de la península ibérica que está por comenzar y terminamos por el entorno del Parque del Sur y del edificio de María Asiliadora que se ha hecho una actuación importante de acerado y de completada con el alumbrado que se retiró por la calle Torrejones en el barrio San Francisco dentro de ese plan que tenemos de redistribución inteligente de alumbrado en la ciudad de Ronda. Yo creo que son actuaciones prácticamente que tocan casi todas las calles y plazas de este barriada, la barriada de la Dehesa, que se va a ver complementadas, no se terminan aquí todas las actuaciones, se van a ver complementadas con nuevas inversiones dentro del segundo plan zapatero. Hay una cosa importante que tienen en común el primer plan zapatero, algunas de cuyas obras asistimos, y este segundo plan. Están inspiradas en la satisfacción de las necesidades en la medida de lo posible de las diferentes zonas, de las diferentes pedanías y anejos de la ciudad de Ronda. Y digo esto porque antes de plantearnos el segundo plan que está en marcha ya por parte del delegado de participación ciudadana, se ha propiciado una reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos para que por parte del equipo de gobierno tomemos conciencia de cuáles son las principales demandas de las diversas barriadas. Sé que todos mis compañeros del equipo de gobierno tienen ya priorizadas una serie de inversiones y la cuestión será en los próximos días ir dando el orden a las mismas y efectuando esa redacción de proyectos y esos presupuestos para que el segundo plan zapatero también tenga una utilidad en la ciudad de Ronda con ese matiz que tiene de cara a la sostenibilidad y el empleo local. Nos encontramos, como bien ha dicho Paco Cañestro, en frente a la barriada del Fuerte y lo que se ha conseguido con esta obra que se ha llevado a cabo por la empresa rondeña Ohanza ha sido acondicionar un espacio y conseguir para la ciudadanía, en concreto para los vecinos del Fuerte, que son los más inmediatos, pues la consecución de un espacio público donde antes no existía. Saben que había un desnivel con una vegetación de muy escaso valor y a través de las diferentes alturas de este nuevo espacio público, de esta nueva plaza pública, pues los vecinos van a tener un lugar donde estar además de adecentarse esta parte de entrada de la ciudad. Quiero destacar la magnífica calidad de los materiales que se han empleado en una inversión total de 138.000 euros, pero les explicaré a qué inversión además se han destinado estos fondos. Se trata de dotar a través del jardinamiento, de los parterres que pueden ver, un adoquinado y sobre todo conseguir también para la zona una fuente que también a la hora del atardecer y por el magnífico emplazamiento en el que nos encontramos, pues supone todo una delicia creo yo para los ciudadanos que puedan disfrutar este espacio. Una fuente con iluminación que sale del propio suelo y como digo, la obra está próxima a terminar, solo falta de alguna papelera o de algún otro material de vegetación, pero con los 138.000 euros, además de esa magnífica calidad que pueden ver en las maderas que se han utilizado, en las barandas, en la consecución para cada uno de los niveles de la accesibilidad a través de las rampas, de comunicación con el acerado, pero también se ha hecho con estos fondos mejoras, algunas mejoras en el cementerio municipal, concretamente toda la pavimentación de la entrada, la fuente de entrada y algunas puertas. Por tanto, creo que ha sido una buena inversión que viene a aumentar el patrimonio de la ciudad de Ronda. En este sentido y también teniendo en cuenta que la finalidad de todas estas obras es el fomento del empleo, ha habido cuatro empleos directos, solo en albañilería, en el sitio donde nos encontramos, pero según me comentaban los responsables de la empresa, en torno a 10 puestos indirectos, es decir, durante los cuatro meses de ejecución, cuatro personas han estado con carácter permanente en la obra, pero luego teniendo en cuenta los trabajos añadidos de adoquinado, de fontanería, de electricidad y de ajardinamiento, podemos decir que en torno a 10 puestos indirectos se han creado también. Y como decía el delegado de participación ciudadana, pues estamos en una zona donde hay otra obra próxima, en concreto en torno a la barría de María Auxiliadora. En estos edificios saben que se han adecentado los acerados, se han sustituido por un terrazo más actual, los de cemento hidráulico que existían, y también en la rotonda de ese gran árbol que está en la entrada de los edificios, pues se va a permitir una reordenación del tráfico en la medida en que se ha creado una rotonda donde antes no existía. Y también en las inmediaciones, tengo que decir que en torno a María Auxiliadora y al Parque del Sur la inversión es de 81.000 euros. Y en la zona de Dolores y Barruri, la calle, la nueva reposición de los acerados también, ha constituido una inversión de 111.000 euros. En esta zona sabemos que el tránsito es muy importante y el acerado que existía pues no reunía las condiciones de seguridad que debían, por tanto entendemos que en esta zona, en la medida de lo posible, se han visto satisfechas las principales demandas y lo único, pues manifestar que seguiremos trabajando en este sentido porque somos conscientes de la importancia de que todas estas obras redunden, no solo en beneficio de la ciudad, sino de todas aquellas personas que en un momento determinado y aunque sea por unos meses pues ven resuelta su situación de desempleo también.